No pierdas el tiempo mi hermano, corre a abrazar a tu madre, Dile hoy cuanto la amas, que mañana puede ser muy tarde, No pierdas el tiempo mi hermano, que no te pase lo que a mi, Mi madre se fue de repente, y que la amaba ya no le pude decir, No pierdas el tiempo mi hermano, que tu madre con ansia espera, Que vayas a darle un abrazo, es lo que siempre anhela, No pierdas el tiempo mi hermano, disfruta a tu madre cuanto puedas, Para que después no digas, madrecita, quisiera que aquí estuvieras, No pierdas el tiempo mi hermano, llena a tu madre de besos, Para que unos se queden con ella, y otros se te queden impresos, No pierdas el tiempo mi hermano, dedícale a tu madre un poco de tu tiempo, Porque cuando ya no esté, llorando le dirás, Madrecita, cuánto me arrepiento, No pierdas el tiempo mi hermano, regálale a tu madre una caricia, Un te amo, un te quiero, y también muchas sonrisas, Es algo que no cuesta nada, pero que tiene mucho valor, Son detalles que te llegan, hasta el fondo del corazón, No pierdas el tiempo mi hermano, y sigue mi consejo, hoy, Dile a tu madre bendita, que la quieres, que la necesitas, No te esperes a mañana, porque quizá ya no esté, Y te estarás lamentando, porque no se lo dije ayer. No te esperes a mañana, porque no se lo dije ayer. No te esperes a mañana, porque la necesitas,